Desde la eliminación del Atlético de Madrid en Champions League contra el Borussia Dortmund, esta imagen que estáis viendo en pantalla se ha hecho muy viral entre los aficionados del Atlético de Madrid. En ella podemos ver la preocupante devaluación que ha sufrido la plantilla en los últimos años. Y cuando digo que es preocupante, es preocupante de verdad. Ojo a los datos. En 2019 la plantilla del Atlético de Madrid tenía un valor de aproximadamente 950 millones de euros. Ahora, en 2024, 5 años después, tiene un valor de 417 millones de euros. Menos de la mitad. Y como podemos ver en el gráfico, temporada tras temporada, el valor ha ido disminuyendo. Cuesta abajo y sin frenos. Desde 2019 con un valor de aproximadamente 950 millones de euros. 2020 unos 850 millones. 2021 un poquito más de 700 millones. 2022, 650 millones aproximadamente. 2023, 500 millones, 500 millones y poco. Y actualmente, en 2024, 417. Así que en este vídeo vamos a analizar la plantilla del Atlético de Madrid desde 2019 hasta la actualidad, año por año, temporada por temporada, para ver si descubrimos el por qué realmente el valor de la plantilla ha bajado tantísimo en estos últimos 5 años. Vamos a comenzar analizando la plantilla del Atlético de Madrid de la temporada 18-19. Lo primero que me llama la atención, Oblak, 100 millones de euros, era su valor. 100 millones de euros con 26 años. Jiménez, también otro futbolista que sigue en la plantilla. Luego compararemos estos futbolistas que siguen el valor que tenían por entonces y el valor que tienen actualmente. Porque ese será un motivo de la devaluación de la plantilla. Jiménez, 70 millones. ¡Qué locura! Savick, 35 millones con 28 años en su plenitud futbolística. Godín, ya mayor, con 33, su última temporada en el Atleti, pero igualmente 20 millones. Un buen valor de mercado para tener la edad que tenía Godín. Futbolistas de la cantera como Javi Montero, 10 millones. Para ser un futbolista de la cantera estaba muy, muy bien. Lucas Hernández, 70 millones. Fue traspasado esa misma temporada. Santiago Arias, 18. Rodri, 80 millones. También salió traspasado al verano siguiente, al Manchester City, y actualmente es el mejor pivote del mundo. Thomas, 50 millones. También un precio muy alto y también salió traspasado el verano siguiente. Saúl, 90 millones. Me ha dejado loco esto, no me lo esperaba. Saúl Ñiguez tenía un valor en la temporada 18-19 de 90 millones. Duele decirlo a día de hoy, eh. Duele decirlo a día de hoy que Saúl tenía un valor de casi 100 millones de euros hace no tanto. Koke, 70 millones. También, qué barbaridad. Lemar, 40 millones. Bien. Vitolo, 18. También, bastante. Para lo que acabó siendo Vitolo. Correa, 35. Jelson Martins, 28 millones. Que duró seis meses aquí. Griezmann, 130 millones con 28 años. Luego salió traspasado al Barcelona. Morata también, sigue en la plantilla, 50 millones. Diego Costa, con 30 años, 25 millones. Es normal que esa plantilla tuviese más de 900 millones de valor de mercado. Porque estamos viendo que había muchísimos futbolistas. Un par de 100 millones o más. O Black, Griezmann y bastantes. Cerca de los 100 millones. Por 70 millones teníamos a Jiménez, a Koke. ¿Quién más? Rodri por 80. A Lucas también por 70. Saúl, 90. Es normal que esa plantilla tuviese el valor que tenía. Continuamos a la temporada 19-20. Temporada con bastantes cambios en la plantilla del Atlético de Madrid. Se marchan muchas leyendas. Muchas futbolistas importantes. Y llegan otros quizá con menos nombre. Vamos a repasarlo. O Black, vemos que pasa de los 100 millones que costaba la temporada anterior a 80 millones. Igualmente es un valor muy alto. Jiménez, también baja su valor. De los 70 millones a los 56 millones. Xavik, también baja 10 millones su valor. De los 35 a los 25. Se ficha Felipe, 25 millones. Mario Hermoso, 20 millones. Bien. Lodi, 31 millones de valor. También bastante bien viniendo de Brasil. Se ficha Tripier, 28 millones. Arias, vemos también que su valor baja de los 18 a los 12. Versálico, también 12. El valor de Tomás también baja 10 millones. Vemos que en esta temporada prácticamente todos los futbolistas que hemos visto hasta el momento, su valor de mercado bajó considerablemente. Saúl, de los 90 a los 72 millones. Coque, de los 70 a los 48 millones. Marcos Llorente, 16 millones. Héctor Herrera, 16 millones. Lemar, de los 40 a los 24 millones. Se va Griezmann, con un valor de 130 millones. Llega Joao Félix, con un valor de 81 millones. Vuelve Carrasco, con 22 millones y medio. Vitolo también baja un poco su valor. Rory Kelme, 2 millones. Correa también baja un poquito su valor, de los 35 a los 32. Morata, de los 50 a los 36. Diego Costa, de los 25 a los 14 y medio. Vemos que aquí, todos los futbolistas que estaban en la temporada anterior han bajado su valor considerablemente. Y se han marchado futbolistas como Griezmann, como Lucas, como Rodri, que tenían un altísimo valor de mercado. Temporada 2021. Temporada donde el Atlético de Madrid sale campeón de liga. Vamos a ver. O'Black, a pesar de esa temporada salir campeón de liga, baja su valor otros 10 millones, 70 millones. Jiménez, en este caso sube un poquito el valor. Vemos que en la anterior temporada tenía un valor de 56 millones y actualmente 60 millones. Ha subido un poquito, 4 millones. Mario Hermoso, también sube el valor respecto a la temporada pasada, 35 millones. Xavik, 25 millones, más o menos lo sostiene. Creo que baja 500.000, medio millón de euros. Felipe baja considerablemente. Si no me equivoco, el valor de Felipe era de 25, baja a 12, más de la mitad. Lodi también baja un poco su valor, de los 31 a los 25. Tripier baja su valor a 8 millones, de los 28 a los 20. Versalico baja 7 millones su valor. Thomas lo sostiene, 40 millones. Que realmente esta temporada, Thomas es traspasado el último día de mercado. Por lo que realmente ese valor de 40 millones que está aquí no debería computar. Torreira, 20 millones. Geoffrey Condogbia, que es el sustituto que se ficha por Thomas, 15 millones. Llorente, 80 millones. El valor de Llorente aquí sube una barbaridad. De los 16 millones a los 80 millones porque la temporada 20-21 de Llorente es su mejor temporada en toda su carrera de lejos. Coque, 60 millones. También sube su valor, si no me equivoco lo tenía en 48, ¿verdad? La anterior temporada sube a 60, bien. Saúl, aquí ya vemos que Saúl pasa de los 90 millones a los 72 millones y aquí a los 40 millones. Sigue siendo un valor alto para ser Saúl y el rendimiento que está aportando. Pero igualmente vemos que en dos temporadas ha bajado su valor más de la mitad. Héctor Herrera también baja su valor de los 15 a los 7. ¿Quién más? Lemar, 25 millones, que si no me equivoco sube un poquito respecto a la temporada anterior. Joao Félix lo mantiene de 81 a 80, baja un millón. Carrasco también lo sube considerablemente a los 40 millones. Vitolo ya pues cada vez va bajando más, 4 millones. Correa lo sube un poquito también, de los 32 si no me equivoco a los 40, 8 millones de beneficios por Correa. Musa Dembélé, 20 millones. Luis Suárez a pesar de ser un futbolista mayor con 34 años de edad, 15 millones, bastante bien. Diego Costa ya cada vez va bajando más, 6 millones. Vemos que el Atlético de Madrid se ha sostenido más o menos respecto a la temporada anterior. Ha habido futbolistas que han subido, ha habido algún futbolista que ha bajado. Pero sobre todo por el gran rendimiento que se da esa temporada en líneas generales, más o menos, el valor de la plantilla se sostiene. Continuamos con la temporada 21-22. Aquí yo creo que ya va a haber bajadas bastante sustanciales porque en general esta temporada no fue buena. Y no hubo ningún futbolista que hiciese una temporada espectacular. Así que vamos allá. El primero que vemos, el primer damnificado o Black. De 70 millones en la temporada anterior a los 45. Una bajada bastante, bastante significativa. ¿Qué más Jiménez? También baja un poquito. De los 60 a los 50, pero sigue teniendo un buen valor. Mario Hermoso también bajada bastante sustancial de los 35 de la anterior temporada. Tras una gran temporada 20-21. A los 20 millones en la 21-22. Xavi también baja su valor a 16 millones de los 25 que tenía. ¿Qué más? ¿Qué más? Lodi lo sube un poquito porque hace una buena temporada. Sobre todo una segunda buena vuelta aquella temporada. Lo sube a 30 millones. Se ficha Reinildo con un valor de 22 millones. Bien. Quirantripier, que está hasta enero, baja su valor. 15 millones. Versálico más o menos lo sostiene. Creo que baja un milloncito respecto al anterior. 5 millones. Cóndovia sube un poco. 20 millones. Llorente. Vemos que de los 80 millones de la temporada anterior, tras una grandísima temporada 20-21, baja a los 45. Igualmente sigue siendo un buen valor, pero vemos que su valor ha bajado casi la mitad. Se ficha Rodrigo de Pol. 40 millones. Vale. Coque, ya 25 millones. Vamos viendo ya que el valor de Coque va disminuyendo cada vez más, también porque ya cumple los 30 años. Y vamos a ver que se va cada vez acercando más al valor actual. Saúl, lo mismo que Coque, 25 millones. También, pues, de los 40 que costaba la anterior, a 25. Saúl va bajando, bajando y bajando. Daniel va 6 millones. Héctor Rara 5 millones. Lemar 40 millones. Si no me equivoco, se sostiene su valor. Joe Félix baja un poquito. De los 80 a los 70 millones. Carrasco se sostiene. Bueno, 40 millones. Correa, 45. Griezmann, 35. De los 130 que costaba Griezmann en su última temporada en el Atlético de Madrid, pasa dos años en el Barcelona, llega al Atlético de Madrid con un valor de 35 millones. 95 millones menos, eh. Cuidado. Cuña, 30 millones. Luis Suárez, 8 millones. Ya con 35 años. Camello con 3 millones. Y pues eso, vamos viendo que ahora sí que sí, el valor general de la plantilla y de los futbolistas va bajando cada vez más y bajando de formas bruscas, como podemos ver con Oblak, como podemos ver con Mario Hermoso, con Coque, con... ¿Quién más? Con Marcos Llorente. Penúltima temporada que vamos a ver en este vídeo. La temporada pasada, 22-23. Oblak, 35 millones. Pasa de esos 45 a esos 35. 10 millones menos. Eh... Jiménez, 35. Baja de los 50 a los 35. 15 millones de valor menos. Mario Hermoso, igual, 20 millones. Xavik, vemos ya que con 32 años su valor disminuye a los 6 millones, bastante inferior respecto a lo que tenía en temporadas anteriores. Se ficha a Bitzel, ya veterano, 5 millones. Felipe, 2 millones. Podemos ver que al final esta temporada ya es cuando el Atlético de Madrid empieza a fichar a más futbolista mayor, mayor de los 30 años, que al final tienden a tener un valor mucho menor, como es el de Axel Bitzel, que se ficha con 34 años, y su valor es 5 millones, algo completamente normal por la edad, por muy buen futbolista que sea. Reinildo sube un poquito, 25 millones. Lodi baja de los 30 a los 20, aunque esa temporada está cedido en el Nottingham Forest. Reguilón, 10 millones. Nahuel Molina, 35 millones, procedente de Ludinés esa temporada. Doherty, 5 millones, también poquito. Condogbia también baja su valor, 14 millones. Depol lo mantiene, 40 millones. Marcos Llorente sigue bajando de los 45 a los 35. Coque sigue bajando de los 25 a los 16. Saúl, de los 25 a los 10. La bajada de Saúl desde la primera temporada con 90 millones hasta la temporada anterior con 10 millones es sin duda la más bestia de todo el vídeo. Pablo Barrios, un recién salido de la cantera, 5 milloncitos. Lemar baja también de los 40 a los 22, casi la mitad. Joao Félix, 50 millones. Está media temporada y luego se marcha hacia el vídeo al Chelsea. De los 81 millones iniciales cuando se ficha al portugués a los 50 millones de la temporada pasada. Carrasco también baja de los 40 a los 25. Correa también baja un poquito de los 35 a los 30. Cuña también baja 5 millones. Griezmann baja 10 millones porque la temporada 21-22 de Griezmann no es buena. Está bastante en meses lesionado. Ya con 32 años, 25 millones. Morata, podemos ver que en la 18-19 tenía un valor de 50 millones y en la 22-23 tiene un valor de 20 millones, menos de la mitad. Se ficha Memphis Depay, 14 millones. En lo general, es una plantilla ya más envejecida con futbolistas importantes como Black, Jiménez, Saúl, Xavik, Coque, que en años anteriores tenían un gran valor de mercado y por la edad, por el rendimiento que van dando temporada a temporada, podemos ver que su valor ha disminuido muchísimo ya en la 22-23. Y vamos a finalizar con la temporada 23-24, con la temporada actual donde el Atlético de Madrid tiene un valor de 417 millones de euros. Como hemos dicho al principio del vídeo, menos de la mitad que el valor que tenía en 2019. Vamos a ver por qué, vamos a ver qué ha ocurrido, ¿no? O Black, 30 millones de euros. Vemos que su valor sigue bajando de los 35 de la anterior temporada a los 30. Pero podemos ver que desde la primera temporada que hemos visto ha pasado de 100 millones a 30 millones. Casi nada. Jiménez, 25 millones de euros. También su valor baja respecto a la temporada anterior. Lo mismo, desde 2019, con un valor de 70 millones, actualmente un valor de 25 millones. Mario Hermoso, sube su valor un poquito respecto a la temporada anterior, de 20 millones a 25, ¿vale? Bitzel lo baja un poquito, por la edad, 35 años, pasa de 5 millones a 4 millones. Xavik, podemos ver ya que tiene un valor de 3 millones, también por la edad, el rendimiento cada vez más bajando más. Y lo mismo, de esos 35 millones que costaba con 28 años, a esos 3 millones escasos que cuesta actualmente. Se ficha Gabriel Paulista, otro futbolista mayor, con 33 años y con un valor prácticamente nulo, 2 millones y medio. Reinildo, un futbolista que se veía incrementado su valor la temporada pasada a 25 millones, se lesiona del cruzado y su valor baja hasta los 12 millones, más de la mitad. Nahuel Molina, se mantiene con sus 35 millones de euros de valor, es el futbolista más caro de la actual plantilla del Atlético de Madrid, ya os lo adelanto. También se ha fichado Pili Cueta, un futbolista necesario, un capitán dentro y fuera del campo, pero no deja de tener 34 años y un valor también de 3 millones. Esto es lo que he dicho, que es lo que seguramente impacte tanto en el valor de la plantilla. Más allá de los futbolistas que estaban en 2019 y que siguen ahora y que su valor ha bajado mucho, los fichajes que se han ido haciendo, sobre todo estas últimas dos temporadas, son futbolistas muy mayores, con un valor de mercado muy por debajo de lo que podrían ser otros jugadores más jóvenes. Rodrigo de Pol baja de los 40 a los 30, Llorente baja también 5 millones de los 35 a los 30. Se ficha Vermeer, el único futbolista por el que realmente se apuesta poniendo un buen dinero, con un valor de 30 millones. Pablo Barrios, otro futbolista, bueno, salido de la cantera la temporada anterior, con un valor de 5 millones, a actualmente un valor de 25 millones. Bien, 20 millones de subida para Pablo Barrios. Coque, su valor sigue bajando a los 12 millones, lo mismo pasa con Saúl, 7 millones y medio, ya debajo de los 10 millones Saúl, de esos 90 que costaba en 2019, a los 7 millones y medio escasos que cuesta actualmente. Lemar, 12 millones, si no me equivoco, no baja respecto a la temporada anterior. Lino y Rorro Riquelme, ambos con 25 millones, dos futbolistas que tienen un buen valor de mercado, que en otras temporadas quizá 25 millones no podría aparecer tanto, y estarían en la zona baja de los futbolistas con más valor de la plantilla, pero actualmente se colocan seguramente entre los 5 o 6 con más valor, con esos 25 millones de futbolistas jóvenes, que el año pasado estaban cedidos tanto en Valencia como en Girona respectivamente. ¿Qué más? Correa sigue bajando, 18 millones, no está mal, pero antes tenía 35, 30, 40. Griezmann, 25 millones. Creo que no baja su valor, respecto a la temporada anterior, que eran 25 también, al final hace una grandísima temporada, 22, 23, ya a pesar de tener 33 años, su valor se sostiene, 25 millones. Para esa edad está bastante bien. Morata, 20 millones. Podemos ver que la temporada, si no me equivoco, 18, 19, tenía un valor de 50 millones, actualmente 20 millones. Y Memphis Depay, de los 14 de la temporada anterior, a los 12 millones, también baja un poquito. Podemos ver que sí, la devaluación del Atlético de Madrid es real. Seguramente por la edad de esos futbolistas que antes costaban tanto y eran tan importantes como Black, como Jiménez, como en su día Rodri, Lucas Hernández, Coque, Saúl, futbolistas que actualmente siguen en plantilla, pero que su valor, tanto porque han ido pasando años, han ido sumando años, son más mayores, es normal que su valor baje, también el rendimiento ha ido bajando temporada tras temporada y eso se ha visto reflejado en el valor del mercado de la plantilla. Y al final el valor de mercado de una plantilla son únicamente números. No tiene por qué importar tanto, pero en el caso del Atlético de Madrid hemos visto que esa devaluación es real, es cierta y tiene un motivo principal. La venta de futbolistas que tenían un gran valor de mercado y los cuales no ha sabido reemplazar quizá correctamente con futbolistas de su mismo valor, como Rodri, Lucas, Thomas Partey, el envejecimiento y devaluación del valor de esos futbolistas que estaban en 2019 y que están ahora en 2024, o Black, Jiménez, Coque, Saúl, Griezmann también lo podríamos contar aunque se fue al Barça y volvió. Y por último los futbolistas que el Atlético de Madrid ha estado fichando las últimas temporadas, futbolistas quizá pasados de edad, Bitzel con 34 años, Azpilicueta también con 34, Gabriel Paulista con 33, futbolistas que por su edad, por mucho que en el pasado o que actualmente sigan siendo grandísimos futbolistas, por la edad su valor es prácticamente nulo. Así que en este mercado de verano el Atlético de Madrid tiene faena, tiene trabajo, debe volver a reconstruir una plantilla joven, con ambición y dejar de fichar tanto futbolista pasado de edad. ¿Lo harán? ¿No lo harán? Eso únicamente lo podremos descubrir dentro de unos meses. Hasta entonces, suscríbete al canal, dale like al vídeo, comenta qué te ha parecido y como siempre, Aupadleti.